El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, una nube extendida es el sol De sus miradas amores, sus respuestas y para su dolor Un solo fin, ese fue sus camellos pintados de gris Ella dejó de mirar las flores del jardín y le decía que Tienes que vivir y los muchachos del barrio le llamaban a tocar Y unos soñecidos de blanco le dijeron ve Y ella gritó, no señor, ella lo ve, yo no estoy loca Eso de lo que ayer, pero fue por amor Y lo nuestro nunca se acabará, mija Venía al hospital en un banco al sol, se le puede ver Sonreí, consultando su viejo reloj Pésame que ha de venir a que el que se marchó y se llevó con él Su corazón No vendrá, el esperes o no besa el sol En ese mundo de ayer es que solo fue de los dos En ese mundo de ayer es que el que se marchó con él Y los muchachos del barrio le llamaban a tocar Y unos soñecidos de blanco le dijeron ve Y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca Eso de lo que ayer es que el que se marchó con él Eso de lo que ayer es que el que se marchó con él Y unos soñecidos de blanco le dijeron ve Y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca Eso de lo que ayer es que el que se marchó con él Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Fue por amor Fue por amor